Qué grave, ahí va, ahí estoy grabando. Qué lástima, bueno, ya está. Alguien con carisma para que el pueblo, digamos, lo siga y legitime su poder de alguna manera. Ok, bien. Y me suena a cabo. De militarización por defender ciertos territorios, o sea, o porque participó en las invasiones inglesas, o porque tiene un cargo militar también, creo. Ok, el caudillo tiene un rol militar. Necesariamente el caudillo surge de la propia militarización. Y te vas a su llegada, digamos, a los sectores subalternos, a través de una relación paternalista. Ok, perfecto, perfecto. Ahora, en la historia latinoamericana, en esas historias originarias de América Latina, el caudillo siempre tuvo una connotación peyorativa, negativa, ¿no? El caudillo era la expresión de la barbarie, ¿no? Volviendo a la lógica sarmientina de civilización y barbarie, el caudillo, en el caso del sarmiento, prototípicamente facundo, aparece como alguien que expresa la barbarie, pero en un sentido cultural, ¿no? Es la expresión de la ruralidad, es la expresión de la manipulación de las masas, es la expresión fundamental de un momento de anarquía en donde los territorios latinoamericanos carecían de leyes. O mejor dicho, la ley era la voz del caudillo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de arbitrariedad, en donde el caudillo aparece como una suerte de déspota que funciona a favor de sus propios intereses y del círculo que los rodea, manipulando a las masas incultas rurales, enfrentándose con los verdaderos prohombres de la patria, que son estos liberales, muy bien vestidos de Levita y Galera, que saben de leyes y de constituciones, que son liberales y que son profundamente urbanos, y asociados a una cultura que poco tiene que ver con América Latina y mucho tiene que ver con Europa, ¿no? Uno podría decir que en la mirada de la historiografía naciente del siglo XIX, este es el lugar del caudillo en la historia. Y hasta tal punto es un ser nefasto el caudillo, para la mirada liberal, que en general suele plantearse al caudillo como el gran responsable de la imposibilidad de la concreción de los estados latinoamericanos, ¿no? En general, muchas veces, estos caudillos responden a intereses regionales, provinciales, localistas, que impiden, a través de su fuerza y su movilización, que repercute en la política local, terminando en guerras civiles, y por lo tanto imposibilitando la concreción del orden, el progreso que tan alegremente nos traerán estos liberales en la segunda mitad del siglo XV. ¿No? Uno podría decir que, sintetizando, ese es el lugar de los caudillos. ¿Ok? Una pregunta. Porfirio Díaz, ¿calificaría como caudillo? Sin duda. O sea, es otra cosa. No, sin duda. Me diste de pie a una cosa, Oscar. Uno podría decir que hay caudillos tradicionales y caudillos modernos, ¿no? En la historia latinoamericana. En los caudillos tradicionales son estos caudillos que se construyen su liderazgo a partir de la noción de un prestigio que le da su vínculo casi personal con su subalterno, digamos, ¿no? En donde la idea del carisma juega un rol importante. Está como mucho más asociado al rol carismático que define Weber, por ejemplo, el jefe carismático, y que es el clásico caudillo decimonónico y breve, también, obviamente. El caudillo moderno es un caudillo que tiene un vínculo de poder vertical con su subalterno, pero sin embargo su poder está incorporado y estructurado en una organización institucional sustentada a partir del control del Estado, ¿no? Entonces, bajo esa noción, el caudillo moderno construye su poder dentro del Estado y por lo tanto aquellos liderazgos que no acepten y no se disciplinen a este control institucional, aquellos que sacan los pies del plato van a ser aquellos a los cuales hay que disciplinar. ¿Me explico? Porfirio está como en el medio. Porfirio es un caso particular. Digo, el caudillo tradicional es, acá, por ejemplo, es Gamarra, en el caso peruano. Es Santa Cruz en algún punto, en su construcción. Es Facundo Quiroga, el caudillo más tradicional que uno puede encontrar. El caudillo moderno, ya a fin de año, si Dios quiere, vamos a llegar, y son los sectores que triunfan en la Revolución Mexicana, lo que construyen, termina de construir el Estado Mexicano. Porfirio está como en el medio, porque nace decimonónicamente, llega al poder a partir de guerras civiles, después de la batalla de Tuxtepec en 1876, pero es el gran hacedor del Estado Mexicano. Entonces, él nace con un caudillo tradicional y se va constituyendo en un caudillo moderno. No sé si respondía. Claro, claro, pero es un tema de la atención del personaje. Sí, sí, es un personaje. Bueno, ya llegaremos a don Porfirio, más cerca de fin de año. Ahora, digo dos o tres cositas, vamos a cortar la comunicación, vamos a esperar cinco minutos y nos vamos a volver a sumar de nuevo. ¿Ok? Perdón, recientemente no podía entrar porque se me... Sí, vi máximo, sí, sí, máximo. Yo estuve ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que vaya bien ahora. Este, a ver, el caudillo, digamos, a partir de las formas en que fue resignificado y revisitado el concepto de caudillo, especialmente en la década de los 90 en adelante, uno podría decir que el caudillo en realidad es la expresión de una suerte de fusión entre contexto histórico y cultura política pre-preciente, digamos, ¿no? En algún punto es como está esa expresión de ambas esferas. En términos de contexto histórico, bueno, el caudillo claramente en la historia latinoamericana es una expresión del proceso de militarización de la política. ¿Y a qué se debe? A que los caudillos surgen del periodo independentista, de las guerras de independencia, y posteriormente son expresión de ese momento que al brindongui denomina como el periodo de la larga espera, es el momento en donde el Estado todavía no logra constituirse, no se logra construir, fundamentalmente, a mi juicio, obviamente, a la carencia de un sector social que pueda dirigir ese proceso de construcción del Estado, ¿no? Lo que tenemos son territorios muy heterogéneos, con intereses heterogéneos regionalmente, y un enfrentamiento que redunda en las guerras civiles de casi todos los países latinoamericanos, salvo el caso de Chile y Brasil, y Brasil tampoco, después ya veremos un par de clases de casos brasileros, lo que vamos a tener son guerras civiles, y en esas guerras civiles, en general, son enfrentamientos entre quienes? Entre caudillos, que son quienes encarnan esa militarización de la política, y esa militarización de la política, en un momento de imposibilidad de construir hegemonía, se expresa en guerras civiles. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? Sí, profesor. Como nos quedan menos de un minuto, cerramos todo, cinco minutos, o sea, y 45, volvemos a sumar, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Ya pongo a grabar, para no tengamos problemas. Bueno, nos habíamos quedado con esta idea del caudillo como expresión de la cultura política, digamos, ¿no? Lo primero que tendríamos que tratar de hacer es salirnos, que lo venimos haciendo, ¿no? De esta noción tan lineal, en donde cualquier expresión que no coincida con el desarrollo de la historia de los estados nacionales europeos pasa a ser una anomalía, ¿no? Pasa a ser un desvío del camino correcto. Y en ese sentido, pensando el siglo XIX, los caudillos aparecerían como esta expresión de la falta de institucionalidad, digamos, ¿no? Donde, supuestamente, en el siglo XIX debiera ya establecerse un sistema representativo, con un sistema electoral absolutamente cristalino, con división de poderes, con personajes que estén bastante lejanos a este barro, entre comillas, que expresarían la figura de los caudillos, digamos, ¿no? A ver, bajo la noción, digamos, el texto de Alcovín, la semana que viene, como ahora no vamos a terminar este texto ni a palos, y está bien que así sea, la semana que viene lo que vamos a hacer es incorporar también el texto de Mejía, de Sonia Mejía, ¿sí? Que es para trabajar algunas cuestiones similares, pero para Centroamérica, y ahí podemos terminar con el caudillismo y la coherencia en el sistema institucional, aunque parezca que no, de ese periodo, y luego, para la otra clase, trabajamos con Murilo de Carvalho para incorporar Brasil, que por ahora nos llevamos a ver. Ahora, el texto de Alcovín, ¿cuál sería la gran contradicción que plantearía el texto de Alcovín con la mirada prototípica esta del caudillo como expresión de la barbarie? Alcovín, que claramente no es muy adepto a la figura de los caudillos, quedó bien en claro en su artículo, en su capítulo del libro, sin embargo, en este capítulo deja algo muy claro en relación a esta descripción que yo les hice recién sobre la figura de los caudillos. Todos buscan la forma de estar protegidos por la forma, digamos, de la ley, por estar amparados a la ley, no buscan tomar el poder de cualquier forma. Exactamente, exactamente, exactamente. Si el caudillo es tan arbitrario como están planteando las miradas liberales del fin del siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿cómo es que todos estos caudillos que llegan al poder a través del ejercicio de la violencia, una vez que se establecen en el poder, apelan a dos cosas que son fundamentalmente institucionales? Una es el sistema representativo y las elecciones mediante la cual van a legitimar su poder y al mismo tiempo intentar sancionar y reemplazar un cuerpo constitucional que también le dé legitimidad y establezca un rango legal a su propio poder. Entonces, acá el tema es que hay como una suerte de doble legitimidad, o mejor dicho, la legitimidad representativa pareciera que no alcanza porque entra en contradicción con otro tipo de legitimidad que está asociada a la inestabilidad del periodo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo, dentro del texto, qué dos tipos de legitimidad desaparecen? Hay una que es la legitimidad representativa, si quieren, liberal, que es la del sistema electoral, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Hola? Sí, 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 claro. ¿Y la otra cuál es? La otra es el apoyo del ejército, porque se lo ve como una especie de reserva moral. ¿Jorge sos vos? No, Oscar. Oscar. No sé por qué no me sale. Bueno, a ver, en realidad es un poco más complejo. A ver. ¿Se prepara? ¿Cómo? Entre pares, por eso. A ver, ¿se acuerdan que la otra vez, cuando estuvimos hablando sobre el republicanismo, planteamos que el republicanismo está sustentado en la idea de un valor que, digamos, prioriza el bien común al bien individual, al interés individual, ¿recuerdan? ¿Puede tener que ver con la discusión que tienen Constance y Pratt, este conflicto? En realidad tiene que ver con una cultura política de la época, en donde, digamos, el sistema representativo, en el cual supuestamente entran en disputa y en deliberación intereses opuestos, y que se resuelve esa confrontación de intereses a través de un sistema electoral, aparecería como contradictorio con otro cuerpo de ideas sustentados en principios que no pueden distinguir entre intereses y facciones. ¿Qué quiero decir? Si bajo la idea del republicanismo clásico hay un solo bien común, hay un solo interés general, cuando se produce el enfrentamiento entre dos facciones, ambos sectores se consideran a sí mismos como los únicos detentadores de ese bien común. Porque supuestamente existe un solo bien común. Y se acusa al otro de intentar desvirtuar y destruir ese bien común a favor de un interés egoísta individual. Entonces, a ver, por algo, en este momento no existía la noción de partido político. Y la noción de partido se asocia a la noción de facción. ¿Se entiende? Entonces, cada uno de estos sujetos se considera a sí mismo como esos republicanos virtuosos que defienden el interés común. Y eso es lo que da la legitimidad, ¿para qué? Para la revolución. ¿Se entiende? Yo no sé si entendí bien el planteo inicial que estábamos haciendo sobre los dictadores. Porque yo en el texto entendí otra cosa totalmente distinta, en principio, la caracterización del dictador. Yo lo entendí como un conflicto de la misma élite. Donde el caudillo es un emergente de la élite, de las distintas facciones de la élite. Donde dice que se peleaban entre familias y demás, y cada decisión implicaba enfrentarse a amigos hasta dividir familias. Bueno. El caudillo es un emergente. Vamos por partes. Primero, la política, durante gran parte del siglo XIX, es una política de élite. Esto no significa que no se tomen en cuenta los sectores populares, especialmente desde las guerras de independencia, porque pasan a ser un factor decisivo en este enfrentamiento entre las élites. Todos los caudillos, algunos más, otros menos, pero pertenecen mínimamente a un núcleo de élite. ¿Sí? Por otro lado... Claro, pero por eso, como dice que se confundía el bien común con el beneficio personal o de la misma familia y demás. No. ¿Has entendido eso? No, no, no. A ver. Supuestamente hay una noción abstracta de bien común. El bien común es el bien de la patria, el bien de la red pública, el bien de la nación. ¿Sí? Se supone que cada uno de estos líderes que encarnan ese bien, se enfrentan a otros líderes que supuestamente, desde la mirada de ese caudillo, representa un interés individual, egoísta, personal. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos polos se coloca como el legítimo detentor de la legitimidad debido a que el pueblo lo apoya. ¿Sí? Y esa legitimidad le permite revelarse al orden instituido porque es un orden ilegítimo, es un orden arbitrario, es el orden sobre el cual hay que destruir, ¿para qué? Para regenerar la nación. En este sentido, estos poderes caudillescos, se enfrentan a otros poderes caudillescos, empezando por ahí, pero tienen una noción más bien conservadora, no revolucionaria, en un sentido moderno. Cuando uno piensa en el concepto de revolución, está pensando en un cambio, si quieren, de 180 grados en el orden establecido. Sin embargo, el concepto de revolución, para tener ese sentido, va a tener que pasar por el tamiz de la propia revolución francesa. Previamente a eso, el concepto de revolución estaba asociado más bien a una idea de regeneración, de volver a un orden que había sido desvirtuado, destruido por algún tipo de poder degenerado, si quieren. ¿Se entiende lo que digo? Igual, en el caso peruano, es bastante diferente a lo que uno entiende por caudillismo, ¿no? ¿Por qué? Da la sensación, por el texto de Aljovín, de que Perú era un Estado consolidado, ¿no? O sea, podía haber líderes que dieran golpes de Estado y demás, pero no se vio una fragmentación como hubo, por ejemplo, en el Río de la Plata, donde cada provincia era independiente... No, 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 nada que ver, porque no, no, no. De hecho, a ver, durante la cursada normal, este texto hubiera ido conjunto con un texto de un tipo que se llama Charles Walker, que trabaja específicamente sobre Gamarra. Y eso que vos decís se hubiera podido entender mucho mejor. La mayor parte de estos caudillos responden a intereses regionales. Y lo que hay es un gran enfrentamiento entre diferentes regiones. Fundamentalmente el enfrentamiento central que hay en Perú es un enfrentamiento entre el sur y Arequipa, fundamentalmente con Lima. Pero también hay un enfrentamiento fuerte entre Cusco y Lima. Y también hay un enfrentamiento fuerte entre el norte peruano y Lima. En realidad hay un enfrentamiento con Lima, ¿no? Fundamentalmente. Pero también Cusco se enfrenta muchas veces a Arequipa. Básicamente son como cuatro núcleos de poder. Lima, Trujillo, Arequipa y Cusco. Muchos de estos caudillos, muchos responden al poder limeño, digamos, a lo que sería la vieja aristocracia limeña exportadora. Pero también, por ejemplo, el poder de Gamarra, si hubiéramos podido tener ese texto digitalizado, que lamentablemente no lo tenemos, ahí se iba a ver bien como un poder regional iba a lograr establecerse en términos nacionales, inclusive incorporando la noción de lo cusqueño a la peruanidad. Y tomando la cuestión de la identidad incaica y cusqueña para pensar la peruanidad. Pero no, digamos, claramente acá no hay ningún Estado consolidado, ni nada que se le parezca. Estamos hablando de un periodo de guerras civiles más largo, inclusive, que el periodo de las guerras civiles de aquí, del Río de la Plata. Uno podría decir que las guerras civiles en el Río de la Plata terminan más o menos con Mitre. En cambio, en el caso peruano, van a continuar durante prácticamente la década del 70. De hecho, de acá algunas clases vamos a trabajar con un texto de Florencia Malum, que va a trabajar sobre la guerra del Pacífico, y ahí se va a ver como la guerra civil continúa, inclusive durante la década de 1870. Entonces, la verdad que el poder caudillesco, digamos, peruano, es muy similar al caso del resto de América Latina, desde México hacia abajo. Por eso también tomo Perú, porque es como prototípico, si quieren, los caudillos peruanos del caudillismo más tradicional. Entonces, lo que aparece acá es una suerte de fusión entre una lógica representativa moderna y la necesidad de referenciarse y legitimarse a través del sistema electoral, pero al mismo tiempo, un sistema sustentado en un ideario antiguo, republicano, basado en la idea de la virtud republicana, en donde entran en un supuesto conflicto, digamos. Pero es supuesto el conflicto. La semana que viene, cuando trabajemos con el texto de Mejía, lo vamos a entender mejor. Lo que hay es una suerte de entronque entre ambas nociones que construyen esta cultura política bien transicional. en donde se llega al poder a través de la revolución, pero al mismo tiempo ese poder necesita ser refrendado y legitimado a través de unas nociones modernas. ¿Me explico lo que digo? Profe, ¿sería como un primer enfrentamiento? ¿Sería como una monarquía constitucional? No, es un sistema absolutamente republicano, y voy a tratar de cerrar con esto y la semana que viene retomamos al jovín con Mejía. Es un sistema totalmente republicano, pero sin embargo, en parte, entronca y toma elementos de la cultura política de antiguo régimen. Yo hace un ratito, Jorge creo que fue, mencionó, a ver Jorge si me haces acordar, hablaste de los caudillos y la justicia, hablaste algo de la justicia, ¿acordás qué dijiste? No, yo no fui. ¿Y quién fue? ¿Alguien mencionó? ¿Quién fue? Bueno, no importa. A ver, Oscar, me parece que fuiste vos. Es así la cosa. Vieron que yo les dije anteriormente que, durante este periodo, la justicia no era considerada un poder, sino casi que era parte de una esfera institucional donde el poder ejecutivo tiene mucha injerencia. Y al mismo tiempo estos líderes aparecen con un poder paternalista que sí, claramente lo tenían. Fue supremo. Y acá quiero llegar. Y con esto podemos terminar por hoy. Digamos, en el antiguo régimen, la célula base de la sociedad de antiguo régimen es la familia nuclear, digamos. Y dentro de la familia nuclear, el representante central de la familia nuclear es el paterfamilia. En un sistema absolutamente patercal. Bajo esa noción, en el antiguo régimen, la figura del rey se asociaba a ser una suerte de paterfamilia de esa sociedad que gobernaba. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Bien. Como paterfamilia, el rey tiene como función principal el ejercicio de la justicia. Porque no hay nada más importante que la gestión de la justicia. Tanto para el padre-familia, el paterfamilia en su núcleo, como para el rey en su reinado. Bajo esa noción, uno podría ver que los caudillos son una especie de herederos de ese poder. Y son, y ahí se explica por qué motivo, en muchos casos, estos caudillos que ejercen institucionalmente el poder, tienen un rol de garante de la justicia. ¿Y qué se entiende por justicia ahí? No es meramente la instrumentación de las reglas, sino que por justicia se entiende darle a cada quien lo que por ley merece. Ahora, ley, no necesariamente es una ley escrita. Sino que, Oscar, ¿qué decía tu profesora de Derecho sobre qué es una constitución? Es lo que una sociedad entiende por buena en un momento determinado. Exactamente. Y en una sociedad de antiguo régimen, organizada en un sistema social estamental, hay una antigua constitución que no necesariamente está escrita, pero que determina un orden jerárquico de las cosas. Por lo tanto, en muchos casos, este caudillo ejerce la justicia en sociedades que se piensan a sí mismas en forma corporativa. Por eso, a la hora de la sanción de la constitución, quienes la juran son las corporaciones, no los sujetos. Muchas veces se piensan a estos caudillos como parte de una elite aristocrática, digamos, oligárquica, que mantienen un orden que es claramente distinto a una noción de igualdad. Pero en realidad son representantes de una cultura de época. Que lo que hacen es sustentar lo que se entiende es legítimo para un determinado mundo. y esa verticalidad que hay entre el caudillo y sus seguidores se asocia a esta noción de jerarquías que, de alguna manera, traspasa el antiguo régimen a este momento transicional. ¿Se entendió algo lo que dije? Sí, sí, sí. Ahora recuerdo qué es lo que había dicho. Lo que había dicho era que Gamarra como que mantenía una independencia del Poder Judicial y que eso era un valor que él le daba a su gobierno, una cosa así. Y que no es otra cosa que dispensar la justicia. ¿Cómo lo dispensa? Lo determina el líder, el rey, el caudillo, el gobernador, el presidente. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, veo que están, salvo Oscar, el resto están todos dormidos. Así que, bueno, espero que puedan ver la clase después. La semana que viene vamos a retomar el caudillismo para pensar Centroamérica con el texto del Hobbing como para poder cerrarlo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Bueno, chau, buenas noches. Buen fin de semana. Chau. Chau. Chau.